El incómodo momento de Camila de Gran Hermano cantar y tocar el piano en vivo. Su estadía se prolongó mucho más de los pronosticado. Camila sorteó varios meses de la espinosa convivencia en Gran Hermano, en la que se sintió víctima de un vacío, hasta incluso de bulging, ya eyectada de la casa. La blonda tuvo su chance de exhibir sus talentos musicales. Con la efervescencia de todo el rebote mediático, la tancio visitó el piso de Ala Barbarosa. El ciclo que conduce Georgina todas las mañanas por Telefe. En ese rato de charla de diversión con el enorme panel del programa que ilumina las primeras horas del día, los nervios le jugaron una mala pasada. Atentos a sus dotes artísticos, la producción le consiguió un teclado de enorme calidad. Que la instalaron en el living de Barbarosa. Ya con el reloj apretando para el cierre. La conductora, y los panelistas, procuraron que Camila los deleitara con alguna pieza en el piano. Tras la consulta de la animadora, la atencio explicó su vínculo con esta rama creativa y contó, Soy profesora. Pero hace mucho que no toco. Así como recordó el episodio en que acarició las teclas en el reality, fue un sueño para mí que me hayan llevado un piano. Me puse muy contenta porque mi papá hubiera estado gritando del otro lado. No lo puedo creer. En tanto que Georgina indagó sobre sus próximos pasos, Vos sos profesora de piano y todo. Y querés ahora tener tu carrera de cantante. De ese modo, la amiga de Alfa admitió su anhelo, Frente a la imposibilidad técnica de interpretar las canciones de su autoría, Camila se vio forzada a ejecutar un clásico de papo. Si quieren les puedo tocar otra canción. Alto piano, avisó. Sin paciencia para que se acomodara. Analia Franchín le gritó, Comillas y cantala. El clima se cargó de tensión, Por un desempeño dubitativo de latancio, Absolutamente lógico por el escenario. Es decir, La pantalla líder de la televisión argentina. Luego de entonar unas poquitas estrofas. Camila reconoció que esta falta de ritmo, Tengo que practicar. Cedilla mayúscula.